Pumita coloradita color de rosa encendida tomando las esperanzas que muy pronto ha de ser mía Pumita coloradita color de rosa encendida tomando las esperanzas que muy pronto ha de ser mía ¿Por qué quieres ir contigo? Ha de ser ahorita, ahorita porque yo quiero que sea la dueña de mi casita ¿Por qué quieres ir contigo? Ha de ser ahorita porque yo quiero que sea la dueña de mi casita la dueña de mi casita si te quieres ir contigo ha de ser a gusto tuyo para llevarte a mi casa tengo mi caballo rubio si te quieres ir contigo ha de ser a gusto tuyo para llevarte a mi casa para llevarte a mi casa tengo mi caballo rubio cuando estés en mi casita verás alumbrar el sol y los niños pajarillos cantarán trinos de amor cuando estés en mi casita verás alumbrar el sol y los niños pajarillos cantarán trinos de amor si te quieres ir contigo si te quieres ir contigo ha de ser a gusto tuyo ha de ser a gusto tuyo para llevarte a mi casa tengo mi caballo rubio cuando estés en mi casita verás alumbrar el sol y los bellos pajarillos cantarán trinos de amor cuando estés en mi casita verás alumbrar el sol y los bellos pajarillos cantarán trinos de amor